Y normalmente, especialmente ahora, es muy importante hacer una retina para la familia que incluye dos tiempos de leer, dos horas de leer durante el día. Entonces piensa sobre su horario, cómo está tu día, cómo es tu familia y piensa cuáles son las horas que podemos intentar hacer un poquito de tiempo de leer, como cinco, diez, quince minutos o más. Si los niños quieren sentarse o hacer una cosa a la vez por más tiempo, por favor sigue leer. Pero queremos construir un horario que tiene dos horas de leer quizás, antes de dormirse, después de desayunarse, antes de acostarse, después de la hora afuera, después del parque. Ustedes pueden escoger. Cada familia es diferente, cada niño es diferente y ustedes tienen la oportunidad de hacer una rutina que es perfecta exactamente para su familia.